Yeah, gracias Jesús. Wow, como el aire que respiro, asimismo tu presencia es un toque me eriza la piel, esa paz que nadie puede entender. Solo tú me llenas, solo tú me llenas, solamente tú Jesús. Solo tú me llenas, solo tú Jesús. Solo tú me llenas, solo, solo tú me llenas, tú eres la luz de mi destino, sangre que corre por mis venas. Solo tú me llenas, solo, solo tú me llenas, yo contigo me quedo, en ti todo lo puedo, tu amor es fuego que me quema, ni la montaña de la mesa, Pernambuco de Brasil, ni los campos de Andalucía, contigo podrán competir, el gran cañón de Colorado, la ciudad prohibida de Pekín, son tan pequeños a tu lado. Que te imagino entre las nubes y yo volando, contemplando tu hermosura y adorando, por completo tu esplendura que va llenando, cada parte dentro de mí. Que te imagino entre las nubes y yo volando, contemplando tu hermosura y adorando, por completo tu esplendura que va llenando, cada parte dentro de mí. Solo tú me llenas, solo, solo tú me llenas, tú eres la luz de mi destino, sangre que corre por mis venas. Solo tú me llenas, solo, solo tú me llenas, yo contigo me quedo, en ti todo lo puedo, tu amor es fuego que me quema, que me quema. De mi vida quitaste la amargura, quitaste mi sed con tu agua pura, tú me alumbraste cuando estaba a oscuras, tu amor me lleva a las alturas, como en tu presencia no hay ninguna, no hay ninguna, y ya, nada a mí me llena si no eres tú, mi alma te necesita de mi vida, la luz eres tú, Jesús, como el agua y como el aire, el respiro, así mismo tu presencia es, un toque me eriza la piel, esa paz que nadie puede entender, solo tú me llenas, 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 Peter, alta jerarquía, gracias a Jesús, que te imagino entre las nubes y yo volando, por todo lo que haces por nosotros, cada día, tu esplendura que va llenando, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, la gloria es tuya, un toque me eriza la piel, solo tú me llenas, solo tú me llenas, solo tú Jesús,